Muy buenas a todos amigos, sed bienvenidos de nuevo al canal y a un nuevo vídeo. Hoy vamos a estar jugando al nuevo videojuego de celulares, de dispositivos, móviles y tablet de la WWE. Su nombre es WWE Racing Showdown, un videojuego que si no me equivoco ha salido en la India, pero que podéis obtener mediante el enlace que os dejaré en la descripción para que lo descarguéis, igual que lo he hecho yo en mi móvil. Es un juego que pinta bastante divertido, bastante diferente a lo que venimos acostumbrados. Echar unas carreras ahí, unas motillos con nuestro luchador de favorito puede estar bastante guapo. Y vamos a ir directamente al vídeo, me gustaría que si lo apoyáis, que dejéis ahí un fuerte like, que todos los nuevos os suscribáis y también que me sigáis en Instagram. Estoy a menos de 300 seguidores de alcanzar los 10.000 y para celebrarlo leemos alguna cosita en esa red social, así que no te lo pierdas, sígueme. También informarte de que muy probablemente esta noche, horas después de este vídeo, estemos en directo, en vivo, esperando Monday Night Raw, así que echa un ojo al canal. Y ahora sí, que empiece este vídeo. Ya estamos aquí amigos, ya estamos en el Racing Showdown, lo tengo aquí en el celular, en el móvil, lo estáis viendo vosotros en grande. Y vamos a revisar un poquito el menú principal, tenemos aquí Undertaker con la moto, tenemos una tienda, vamos a ver qué encontramos en la tienda, es un poco parecido el estilo de dibujo al Dobby Dobby Mayhem, no sé si será de los mismos creadores. Tenemos aquí un sobre gratis, que tenemos uno por día, vamos a ver qué podemos encontrar aquí dentro. Me dice que me ha dado el premio, pero no lo veo por ningún lugar amigos. Tenemos Multiplayer, ojo eh, vemos ahí el icono de Kofi Kingston y de Roman Reigns, tenemos Multiplayer, aquí tenemos una copa, un campeonato, parece ser que con gente de todo el mundo, nadie tiene un nombre todavía, digamos, personalizado. Todos nos llamamos invitado y una serie de números, pero realmente lo que nos interesa ver es el gameplay. Mira, aquí podemos ver un poquito el roster que tiene este juego, tenemos a Roman, a Undertaker, a Adam Cole, a Braun Strowman, a Brock Lesnar, a Hulk Hogan, Daniel Bryan, Jinder Mahal, John Cena, Kofi Kingston con el pelo blanco, Triple H y Seth Rollins, digamos que cada uno con un valor predeterminado, ¿no? Uno, dos o tres estrellas, cada uno mejor que el anterior. Vamos a darle a Play y ¿qué nos encontramos? Tenemos una partida clasificatoria, una partida unranked, que es pues no clasificatoria. Nos dice que nuestra mejor superestrella es este Roman Reigns, ahí está con la motillo roja. De movimientos tiene el Samoan Drop, ¿vale? Lo estoy tapando, está justo detrás de mi cara, el Samoan Drop y otro más. Tenemos ahí para subir hasta el nivel 20, que podemos entrenar por lo que veo, pero no tengo nada para entrenarlo. 140 de poder que tiene este Roman Reigns y lo podemos ir mejorando, ¿no? Pero ya te digo, esto es demasiado profundo para mirar ahora. No tenemos ni idea del juego, acaba de salir como aquel que dice, así que vamos a entrar en la Copper Cup y vamos a hacer la primera partida a ver cómo funciona. Siempre soy bastante hater de la parte tutorial de un juego porque se me hace muy pesado, pero es que este no tiene, para una vez que quiero un tutorial y no tiene. Vamos a entrar aquí al modo circuito, nos dan de premio una llave y moneditas, así que vamos allá, nos recomiendan tener 100 de poder, teníamos 140 con Roman Reigns, así que no deberíamos tener muchos problemas. Pero espérate, espérate, ¿todo es online? ¿Todo es online, amigos? Porque va aquí gente con nombre de online. Esto puede ser un maldito desastre, no tengo ni idea de cómo funciona. Esto parece ser el acelerador, ¿verdad? Ahí está. Nos giramos aquí con las flechitas y tenemos para, ojo, como adelantamos ahí a tope de Power, tenemos para hacer llaves, lo que le tengo que dar justo cuando pase por su lado el juego, que no está de momento muy bien optimizado, ¿eh? Esto no es la fase definitiva del juego, que va bastante, bastante lagueado. Y cuidado porque el Undertaker me quiere golpear, cosa que no me gustaría permitir, amigos y amigas. Vamos a ver si se nos cruza aquí John Cena, ¡ah! ¡Toma, venga John Cena! ¡Hasta luego, Mr. Gorritis! Nos marca ahí el objetivo, nos marca el Undertaker. ¡Ojo! Pillamos el acelerador, el sprint este. Y vamos a ver cuál será nuestra siguiente víctima, ¿eh? Nos la marca ahí John Cena, eh... vale. Hacemos una... la última vuelta creo que toca ya. Y no sé en qué posición voy, quinto de séptimo, que la verdad no es lo mejor del universo. Vamos a ver si puedo tirar a este men, que creo que era Adam Cole. Cuidado que vamos a adelantar por aquí... no, no, sí, adelantamos. ¡Vamos primeros! ¡Vamos primeros, amigos! ¡Vamos primeros! Let's fucking go, písale Roman, písale perrote, no te dejes pillar, te lo pido por Dios. Y no deberíamos estar demasiado lejos de la meta, ¿vale? Que por cierto, llevo una camiseta, un atuendo, acorde con el juego, ¿eh? Parezco, parezco el banderín de la meta. Cuidado porque nos topamos y cuidado porque vamos a ganar, vamos a ganar la primera carrera. Ganó el perrote Roman Reigns, ahí está, quedamos en primer puesto. Racing Brawl, Ring of Redemption, Roman Reigns, segundo Seth Rollins, el Undertaker, otro Seth Rollins, otro Seth Rollins más, Daniel Bryan y nuestro amigo John Cena. Creo que al único que hemos golpeado quedó el último. Nos han dado tres llaves que imagino que es para abrir maletines y desbloquear nuevos luchadores, ahí lo tienes. Nos dan aquí unos rewards, unas banderitas precisamente de la meta, como mi camiseta. Necesitamos juntar copas, trofeos para entrar en los otros modos de juego que son el Money in the Bank, el Rook to Rampage, el Last Man Standing y el Sprint Mode. Pues vamos a seguir en el modo circuito, por lo que veo, tengo que seguir jugando en esta misma carrera, así que vamos allá. De rivales tenemos a dos John Cena, a dos Seth Rollins, tres Seth Rollins, cuatro Seth Rollins, bueno, bueno, poca variedad en esta carrera, eh. Me gustaría saber si tengo que seguir en este circuito hasta farmear copas o lo que sea, aunque creo que no me han dado ninguna copa, ¿verdad? Pero bueno, me gustaría en esta carrera, más que priorizar la victoria, poder ver todo el tema de las animaciones de los golpes, ¿no? Por ejemplo, acercarme aquí y fallar, no, ahora nos fallamos, ahí le está, lo tenemos al lado, creo que lo hemos derribado. Pero yo quiero hacerle este Samoan Drop, ¿no? Yo quiero hacer un poquito de show, amigos, cuidado, porque si nos topamos con las escaleras, eso va a retrasar nuestra velocidad. Y nos marca ahí al objetivo, pero estamos tan lejos, es que pasamos de menos... ¡Ahí está, venga, hasta luego! ¡Ja, ja, ja! Pasamos de nada a todo, eh. O nos adelantan por mucho o nosotros les pasamos de largo. ¡Dale, dale, duro! Esto con gente, esto con gente tiene que estar bastante, bastante divertido. Vamos a ver si nos topamos aquí con otro. No, pero es que solo le pega patadas. Yo quiero ver si puede hacer la llave como tal, ¿no? A ver, sería un poquito raro, joder, vamos encima de una moto, no se van a poder hacer muchas llaves. Pero, pero entonces, ¿para qué te sirve tener una u otra? Se hacía a cabo la animación de la patada. Es la misma, vamos muy mal, ¿vale? Vamos fatal, vamos últimos, cuartos. Madre mía, terceros, en un momento, primeros, en un momento, amigos. Ojalá hubiese hablado antes y sé que iba a adelantar absolutamente a todos. No tengo a nadie, me gustaría. Voy a frenarme un poquito. Voy a frenarme un poquito a ver si veo a alguien por el lado. ¿Esto qué es? Esto no sé qué es. ¿What the fuck? Vale, 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 vale. Me freno, pero no viene nadie. ¿Esto qué es? Vale, vale, vale. Bueno, ahora sí que no me van a pillar definitivamente. Pues vamos a volver a ganar. Vamos a volver a ganar esta carrera. Tendría que cambiar mucho, efectivamente. Volvemos a ganar. Bastante falta, eh, al ser la primera. Vamos a probar los modos clasificatorios, aunque creo que es lo mismo. Mira, no, aquí nos pueden dar, eh, rewards, las llaves plateadas, que imagino que serán mejor. Así que vamos a probar. Creo que es el mismo escenario. Juraría que sí. Y cuidado porque después de esta carrera no voy a tener estamina con Roman Reigns. No sé si es porque está cansado o porque directamente no me dejará jugar más. Pues vamos allá. Va a empezar esta carrera de nuevo en el mismo circuito, en el mismo lugar. Y vamos a intentar a ver si en esta ocasión puedo provocar más golpes, ¿no? Que es lo que me interesa provocar ahí a golpes a diestro y sin esto. Creo que no tengo ni que acelerar, ¿no? Vale, esto para dar patadas. Yo todo el rato he pensado que era el acelerador, el icono de abajo a la derecha. O sea, que no tengo que pegar patadas. Vale, yo lo que quiero es haceros una llave, ¿vale? Entonces el problema era mío, amigos. El problema era mío. Vale, los ataques tienen como un cooldown. Como veis, la barra verde. Bueno, yo estoy aquí probando el juego por primera vez con vosotros, ¿eh, chicos? Aquí vamos a aprender, tanto vosotros como yo, la barra verde que carga las llaves. Que creo que sube al pegar patadas. Vale, ahora lo entiendo. Cuando le pegas unas cuantas patadas, sube la barra verde. Ahora ya tengo disponible la velocidad abajo. Solo hay que esperar que alguien nos alcance, por el amor de Dios. Y que pueda, a ver si chocándome con esto, logran alcanzarme. Por favor, lentos. Pues nada, no me va a alcanzar nadie y no voy a poder ejecutar la llave, ¿vale? En tres carreras voy pillando un poquito como se hace. Y tenemos que jugar carreras clasificatorias para que nos den copas y poder entrar a otros modos de juego. Así que voy a seguir un poco aquí. Mira, nos han dado llaves de bronce, de plata y de oro. Voy a seguir jugando más clasificatorias, más ranked games en vez de las otras, ¿eh? Me gustaría en este vídeo poder abrir un maletín y poder probar otro modo de juego. Para eso necesitamos trofeos. Y para eso hay que conseguirlos aquí, en las carreras clasificatorias. Vamos a ver si puedo cargar una habilidad y poder aplicarla. Porque es algo que todavía no he visto, pero es que la carrera es muy corta realmente. No sé si son dos vueltecitas las que tenemos que hacer. No mucho más. Cinco vueltas, marca arriba a la derecha, justo donde está mi camp. Pero no me da la sensación de que sean cinco vueltas. No sé si me pasa como demasiado rápido. Vamos a ver si hay mediante patadas. Cargamos una de las dos llaves que tenemos disponible. Hombre, Daniel Bryan, ¿qué pasa, máquina? Vale, ya la tenemos. Ahora hay que juntarse con alguien. Con Jorsina, por ejemplo. Dale, dale, Roman. Dale, hazle la llave, por Dios. Mira, con el Undertaker. Con el Undertaker. Ahí está. Codazoba. Dale, dale la llave. No la hace, no la hace. Amigos, sí la va a hacer. Sí la va a hacer. What, what, what? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No entiendo nada. Ahora sí que hemos hecho la llave. Vamos a ver qué hacemos con Jorsina. Venga, hasta luego. Lo hemos sacado de la carretera y tenemos también disponible el Samoan Drop. Cuidado que nos estampamos. Me da igual el resultado de esta carrera. Quiero hacer la maldita, el maldito Samoan Drop. Vale, no, no. Las primeras carreras sí que eran más cortas. Aquí son más largas. No he visto las vueltas que tenían las primeras carreras. Os aseguro que no eran cinco. Se ha pasado como muy rápido. Y esta sí que está durando bastante, bastante más. Vamos en tercera posición. Pero ni siquiera centrándonos en ganar. Yo quiero esto. Yo quiero derribar a Jonsina. Cuidado porque me va a derribar. ¡Eh! ¡Madre mía! Me acabo de sacar de la moto Jonsina. Vamos a ver si lo alcanzo. Quiero venganza. Bueno, realmente quiero con quien sea. Tengo ambos movimientos disponibles. Pero quiero hacer ahora el Samoan Drop. Que el otro ya hemos visto la animación, chicos. Vamos a ver porque se me van un poquito. Vamos penúltimos. No hay manera ahora de colocarse al lado de nadie. Vamos a ver aquí. Cuidado porque nos han vuelto a tirar. Sí, Trulins. Me acabo de volver a tirar. Y ya sé que me estoy molestando un poquito. Voy a venir para acá. Se están tirando entre ellos. Pero yo no logro tirar a nadie. Cuidado. Vamos a ver. Pillamos a Daniel Bryan. Samoan Drop a Daniel Bryan. Daniel Roman Reigns que ni siquiera se cae de la moto. Tramo final de la carrera. Vamos a apretar el acelerador. Coño, que no sé ni hablar. Y vamos a quedar en quinta posición. ¡Qué mal! Nos dan seis copas, ¿vale? Nos van a dar siempre más o menos. Pero nos van a dar algo. Y tío, lo que está más guapo, sinceramente, es el tema de las hostias encima de la moto. Y es lo que quiero seguir probando. No es que haya un modo multiplayer. Es que el juego en sí es multiplayer, chicos. O sea, solo se puede jugar online. Imagino que tendréis que tener conexión a internet para jugar siempre. Deduzco, vaya. Y el problema ahora es que con Roman Reigns no tengo estamina. Y me gustaría saber si puedo elegir otra superestrella para jugar. Porque es que con él no puedo ahora. No tengo ninguna superestrella, amigos. Solo tengo a Roman Reigns. Vamos a ver si abriendo este cofre, este maletín, mientras veamos un anuncio, nos pueden dar otra. Ya se abre el maletín, amigos. Y tenemos 300 monedas para entrenar. Pero vamos, que realmente me han solucionado bien poco. Viendo otro anuncio he podido sacar otra carrera más. Y cuidado porque esto se complica ya un poco más. Empiezan a aparecer los Jinder Mahal y los Brock Lesnar. Y Jinder Mahal debe estar bastante chetado. Ya que este videojuego se ha lanzado en la India. Así que, por lógica, debe estar super over. Vamos allá, amigos. Vamos a intentar ganarla. Que nos den trofeitos. Y poder participar en otros modos de juego. Vamos a batearnos con aquí los panitas. Venga, Daniel Bryan, una bruzo. Vamos en tercera posición. Aquí pateando ahora a Jinder Mahal. No tenemos aún... Mira, este es Saddam Call o es Seth Rollins. No tenemos aún ninguna habilidad, ningún movimiento, ¿vale? Así que hay que pegar alguna que otra patada. Hombre, Daniel Bryan, hasta luego otra vez. Es un juego diferente. A ver, no es algo que hayamos visto nunca de WWE. O al menos que yo recuerdo. Un juego de coches, de carreras, de motos, de WWE. No, no es algo que yo recuerde, la verdad. Y ahora sí que tenemos la llave. Pero Seth Rollins se me ha adelantado, amigos. Tengo suplex de Seth Rollins que nos saca de la carretera. Y con consecuencia nos pone en último lugar. Aquí ya saben un poquito más, ¿eh? Aquí ya entienden un poquito más del juego. Porque, bueno, he pasado de ganar las primeras carreras prácticamente sin estar muy atento. O sin costarme demasiado. Y ahora, pues mira, vamos últimos. Aunque Daniel Bryan se va afuera. Tengo ahora el summon drop ready. Como alguien se me acerque. Como alguien se me acerque lo va a pagar caro. Y luego los luchadores tenemos barra de salud que te puedes curar aquí. Pero no sé qué significa. O sea, cuando estás muy debilitado tal vez hay más posibilidades de que te tiren de la moto. No tengo ni idea. Vamos a ver si puedo agarrar a Brock Lesnar o a Daniel Bryan. Me da igual. Lo hemos agarrado. Sí, otra vez Daniel Bryan te vas a ir, amigo mío. Lo siento. No es nada personal. Te lo prometo. Gracias a eso nos colocamos en segundo lugar. Aunque vienen aquí a molestar. Sinceramente. Cuidado porque... Uy, ¿me podría vengar de Seth Rollins? No, me va a dar él. No, menos mal, tío. ¿Vas subido en la moto de pies Seth Rollins? Venga, Brock Lesnar, part-timer, tetón. Fuera de aquí. Y cuando lo vas entendiéndolo está bastante guapo. No tiene nada que ver las primeras carreras que no entendía ni media. Ahora sí, la verdad que está divertido. Me gustaría por eso que fuese más asequible el hecho de probar varios luchadores. Para ver qué llaves tiene cada uno de ellos. Estamos en la última vuelta. Daniel Bryan viene a vengarse con el German Suplex. Que me pone en sexto lugar. No, en séptimo. Pinta bastante fea la cosa, amigos. De un momento a otro puede cambiar todo. O sea, puede cambiar de ir primero, de ir segundo, a ir último y viceversa. Así que vamos a confiar en que pueda llegar a pasar lo segundo. Dale duro a Brock Lesnar. Muy bien, Roman. Y aquí nos vamos a vengar de Seth Rollins. Que nos ha dado bastante por culo en el inicio de la carrera. Vamos, cuarto. Con entrar en los tres primeros y remontar estaría bastante feliz. Pero eso no va a suceder. De hecho, bajo hasta el sexto puesto. Vaya desastre, amigos. Tengo que deciros que a base de ver anuncios puedes ir recargando estamina y jugar bastante rato al juego. Porque si no la estamina vale bastantes billetes. Y yo no tengo nada. De hecho, no sé cómo conseguirlo, amigos. En esa peto voy muy perdido. Así que me podéis preguntar alguna cosilla en los comentarios. Pero creo que en poco voy a poder ayudar. En el gameplay sí que lo he ido pillando. Pero voy perdido en el juego. Es lógico. Acabo de entrar por primera vez. Vamos allá con la última carrera. En el caso de que desbloquee los suficientes trofeos como para probar otro modo. Lo haremos. Y si no, lo dejaremos aquí, ¿vale, amigos? Porque al fin y al cabo mi intención en este vídeo era por probarlo por primera vez con vosotros. Que lo conozcáis. Que podáis descargarlo y demás, ¿vale? Venga, hasta luego, Seth. Un abrazo. Y en esta me gustaría centrarme un poco más. A ver, en repartir hostias. Por supuesto que sí. Pero si puedo ganar, la verdad que me haría más ilusión, ¿eh? Ha sido buenísimo. Porque es que en todas las primeras carreras yo he pensado que el icono de abajo a la derecha era para acelerar. Y la moto va sola, chicos. Vosotros no tenéis que pisar el gas. La moto va sola. Simplemente os dedicáis a pegar golpes. De momento vamos tercero, que no está mal. Es la segunda vuelta. Queda bastante. Tengo aquí este acelerador disponible que voy a usar. Y aún así, mira, sí, me puse segundo. Perfecto. Hemos bajado al tercer puesto, chicos. Y tengo a un par de ellos pegado en mi bonito trasero. El trasero del perrote del Big Dog Roman Reigns. Y veo que llueve en sillas. Y es que con esto es verdad que tirabas objetos. Espérate, John Cena, que me estás incordeando un poco. Me estás molestando bastante. Vete para allá. Estamos en segunda posición. No hay manera de pillar al primer John Cena, que lleva una ventaja a absolutamente todos. Tremenda. Y cuidado porque me manda ahí alerta de que viene alguien por detrás con malas intenciones. Venga, Seth Roling, chaval. Hasta luego. Ojo, que ha desaparecido Roman Reigns. Con el botón de la llave podemos tirar. En este caso yo tengo un mazo, creo que es. Y hacer pupita a los rivales. Venga, John Cena también. Let's go, amigo. Se buguea un pelín a veces porque se ven motos con un conductor fantasma, ¿eh? No, no se ve el conductor. Venga, hasta luego, Seth. Qué pesado es Seth Roling, ¿eh? Que no me hagan una llave, por favor. Que estamos en la última vuelta. Esta es bastante decisiva. Ya os digo que, joder, quiero al menos quedar entre los tres primeros. Que hemos empezado muy bien. Y luego nos ha ido tocando con gente que ya ha mirado un poquito más la situación. Vamos a llegar al tramo final y vamos a quedar cuartos, tío. Estuve tercero toda la última vuelta. Ya nada, me adelantaron y quedé en cuarta posición. Pues mira, hemos desbloqueado el modo de juego Money in the Bank. Y os he dicho que si lo hacíamos, haríamos una nueva carrera. Así que lo vamos a hacer. Por lo que veo es en el mismo escenario, en Ring of Redemption. Y dice, gana a los oponentes para agarrarle su pasta, ¿no? Imagino que llevarán un maletín o llevarán billete. Y el que más consiga antes de la carrera, gana. Así que, bueno, vamos a ir bastante perdidos. Porque no sé bien bien de qué se trata hasta que no lo vea. Pero vamos a probarlo, por supuesto que sí. Y ya sí que sí, finalizamos el vídeo. Vamos a ver cómo se hace esto. Tenemos mil de pasta. Ahora mismo mil dólares. Imagino que cada vez que golpeamos, robamos dinero. Y cada vez que nos golpean, pues perdemos, obviamente, ¿no? Bastante lógico todo. Aquí estamos con Daniel Bryan, que me acaba de robar un montón de pasta. Bueno, bueno, bueno. Aquí me están robando todos, ¿eh? Brock Lesnar. Le quitamos 50 euros. 50 dólares, mejor dicho. Todos tienen más de mil menos yo. Soy el pringao del grupo. ¿Qué pasa aquí? De momento somos el sexto, ¿vale? El sexto que menos dinero tiene. O sea, la B. Viene aquí Daniel Bryan a encargarse de que todavía tenga menos. Espero que al ejecutar una llave le robe bastante, bastante dinero. Tenemos arriba, como veis, el tiempo más de dos minutos. Aquí da igual el orden, ¿eh? Eso da igual. Lo que importa es quitarle dinero y vamos a ver porque a Jinder Mahal le quitamos bastante pasta. Nos acercamos a las mil. Y Seth Dronlings acaba de amargarme, tío. Me acaba de pegar por todos sitios. Espérate, Seth, que al final te la ganas. Al final te la ganas, ¿eh? Seth Dronlings. No, no, no. Me la gano yo. Me la gano yo, amigos. Bajamos. No, no es que bajamos de los mil. Sí, vale. Pensaba que me habían dejado a cero por un momento. Ahora está bien porque tenemos las dos llaves ready, ¿vale? O sea, que como engancha a alguien, me hago de oro. Ahí está. Agarramos a un Seth Dronlings. Le quitamos el money. Y me gustaría ahora agarrar a otro. Por ejemplo, a este Jinder Mahal. No, me va a agarrar él. No, le vamos a agarrar nosotros. Ahí está. Nos colocamos en cuarta posición. Y ahora hay que repartir patadas a tope que no nos roben, ¿eh? Estamos cuartos, amigos. Para ser la primera vez que juego un money in the bank. Estaría contento, ¿vale? Si quedamos en cuarta posición. En tercera ya sería un grandísimo logro. Y cuidado porque Daniel Bryan venía con el brazo fuerte fuera, coño, para agarrarme. Y acabé agarrándolo yo. Y encima me acabo de colocar en primera posición. Tú, soy el Mr. Money in the bank, ¿eh? Espero no ser como Otis. ¡No! Ahora sí que me agarró Daniel Bryan. La venganza que se sirve en plato frío. Y fíjate que de primero he pasado a cuarto en un maldito instante. Venga, Roman, remonta esto. Últimos 30 segundos, amigos. Y no alcanzamos a nadie. Ahora sí que vamos a alcanzar a uno de estos dos. A Rollins. Toma, ahí está. Más 50, vamos a ver si agarramos a alguien más. Que no me agarren ellos, con ninguna llave. Que ya me dejan pelado. ¡Vamos, terceros, amigos! ¡Vamos, terceros! Y si agarramos aquí al Esnar o a alguien, por el amor de Dios, que tengo las dos llaves. Se va a acabar el tiempo. 3, 2, 1. Vamos a quedar cuartos. De nuevo como en la carrera de antes. De ir tercero y que en el último momento me bajen al fuera del podio. Pues nada, amigos. Ya hemos probado un poquito este W Racing Showdown. Tendréis el enlace en la descripción, ¿vale? Para descargarlo en cualquier lugar. Está entretenido. A ver, está bastante, bastante entretenido. Sobre todo cuando le vais pillando el truquillo. Me gustaría que utilizaseis este vídeo. No solo para descubrir el juego, sino cuando lo probéis. Regresáis y me dejáis un comentario con consejos o vuestra opinión, sin más. Poco más, amigos. Dejo el vídeo por aquí. La verdad que, como he dicho, joder, me han detenido bastante. He hecho como 35 minutos de grabación de gameplay. Se me han pasado volando. Volando iba ahí la motillo de Roman Reigns. Está bastante guay. Me animo a probarlo de nuevo. Y también me gustaría que vosotros lo probaseis también y me diese vuestra opinión. Ahora os voy a pedir que os suscribáis al canal, que activéis la campana de notificaciones y que dejéis un fuerte like al vídeo. Nos vemos mañana con más contenido aquí en vuestro canal favorito de WDOL en español. Yo soy Robert, me despido. Un saludo de mi parte. Adiós.